Hola, muy buenas, bienvenidos a un día más al canal, continuamos con Formula One 2024 y hoy nos toca el segundo gran premio en el circuito Albert Park pero antes vamos a ver el tema de los especialistas aquí una cosa en consideración en principio no voy a elegir todos los que se pueden como en la carrera en el gran premio anterior porque siento que fueron demasiados y que fuimos ahí un poco forzados entonces vamos a ver, tenemos ingeniería de fabricación, túnel del viento unidad de potencia, garantía de calidad y análisis de estrategias pues yo creo que, vamos a ver, túnel del viento adelanta a 5 coches en la carrera sin contar doblados alcanza una velocidad media de 170 kilómetros durante la carrera yo creo que esta puede ser más fácil, ¿por qué? porque, a ver, es que adelantar 5 coches es adelantar 5 coches, complicado, ¿eh? yo creo que esta es más fácilmente alcanzable vale, esa por ahí vamos a ver, ingeniería de fabricación conduce 0 kilómetros durante el fin de semana de carrera o sea que que no entiendo que no participemos en el gran premio me imagino ¿vale? ok completa 10 vueltas durante el fin de semana de carrera no incluidas vale este es fácil 5 vueltas en sesiones de entrenamientos 10 vueltas durante un fin de semana de carreras pero yo creo que sin problema ¿vale? ok esta por suerte yo creo que al final lo vamos a seleccionar todos ¿vale? de ser reprecoberto en la vuelta impulsada en dos sesiones diferentes completa el programa de entrenamientos de carrera con dos tipos de normáticos distintos vale vamos a dejar este vamos a dejar este para para otro día y vamos directamente al gran premio vale gente pues como siempre vamos a ver los mensajitos que estamos por aquí pues sin más todo tal 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 vamos a ver esto perfecto aquí tenemos 737 puntitos vamos a ver si hay algo más en lo que podamos invertir los puntos de suministro en el momento está todo bloqueado en durabilidad si creo que podemos hacerlo como por ejemplo este 730 pero es que prefiero gastarlo en otro sitio la verdad más que en durabilidad porque no tenemos un problema de durabilidad ahora mismo entonces lo dicho voy a completar los entrenamientos y nos vemos para la quali y la carrera saludos cordiales a todo el mundo desde el corazón de Melbourne donde vamos a vivir la clasificación para el gran premio de Australia vale pues la introducción del circuito se ha quedado ahí vale perfecto gente vamos a la vuelta vale eso es vamos a ver como se nos da opa muy bien este circuito de momento se me da bien vale perfecto he tenido que hablar para caer a la cuarta o quinta posición vale perfecto estamos cerquita 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 todos en un pañuelo perfecto estamos segundos ahora mismo aquí en McLaren corre más mucho más y no solo en McLaren sino más coches vale ok pues empezamos muy bien y vamos ya el noveno vamos a ver si no terminamos peor décimo décimo bueno vamos a ver que ha hecho nuestro compañero vale creo que no es un mal tiempo respecto al coche que tenemos vale esto ha sido todo por hoy pero no se preocupen mañana volveremos para presenciar el gran premio bua chaval 1.2 un segundo y pico madre mía vale como echábamos de menos Albert Park les damos la bienvenida de nuevo a Melbourne donde se celebra el gran premio de Australia a ver veamos el circuito de Melbourne se debe tomar muy en serio cuenta con un trazado en el que es muy complicado adelantar debido a su superficie resbaladiza y sus curvas complejas quien pretenda realizar adelantamientos tendrá que aprovechar al máximo las zonas de DRS para abrirse paso vamos a echarle un vistazo a la parrilla de salida para la carrera de hoy Lando Norris saldrá desde la pole y Max Verstappen está a su lado estas son las demás posiciones de salida Oscar Piastri Pérez Fernando Alonso Leclerc Sainz Russell Antonio Albon Ocon Zunoda Gasly Magnussen Joe Hamilton Bottas Hulkenberg Riquiardo y Logan Sargent quien conseguirá imponerse al resto de pilotos hoy y hoy me acompaña un hombre que no necesita presentación lo voy a intentar aún así con ustedes don Pedro de la Rosa se acerca el comienzo de la carrera que crees que estará sintiendo en este momento muchos nervios mucha emoción o que siempre hay más nervios al principio de cualquier carrera Antonio probablemente sea cuando el corazón de los pilotos late más rápido por las ganas y tienen que estar mentalizados desde dentro tienen que pensar qué es lo que puede salir bien y qué oportunidades podría aprovechar y no concentrarse en lo que puede salir mal ni en proteger su posición deben pensar en positivo claro que eso es más fácil de decir que de hacer cuando estás en su posición perfecto tenemos muchas posibilidades de repetir el resultado de la última carrera a ver si conseguimos lo que nos merecemos vale modo de adelantar embrague aceleramos sí ok vamos a ver si podemos adelantar a bastante peña here vamos a ver si ay tengo que volver vale perfecto tenía que devolver la posición y he adelantado por fuera vale pero pienso que en esta wow 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 perdón 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 vale me ha hecho un extraño ahí no sé si ha sido Leclerc o Sainz eso es un poquito mejor ahora ahí está nuestro comillero Adonso está está tercero el tío complicado va a estar adelantarle vale recordad que tenemos como objetivo quedar por delante de él siempre vale vale buena salida intenta avanzar vale utilizando un poco el modo adelantar para mantener posición ya digo yo que esto va a estar complicado porque la gente de atrás es que tiene un ritmaso yo creo que la carrera bueno va a estar va a estar complicado tanto para nosotros como para Alonso yo creo porque es que esta posición yo creo que no es nuestro ritmo de carrera vale usando la batería podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación vale no tengo DRS casi casi vale uff wow como viene el bicho con la batería y el DRS nene batería más DRS y hemos conseguido un poco ahí retrasarlo y retrasar para 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 ok ha sido esto demasiado es que esto es lo que pasa cuando vas al límite vale aquí en esta parte del circuito me les acerco pero es que es que no puedo si puedo vale vamos a ver lo que me dura vamos a ver va por el interior vale yo freno mejor en principio ahora creo que no voy a tener DRS sí tengo que aprovechar tengo que cerrar aquí un poquito aprovechar la que ya no sé hablar la pura de frenada tengo que acercarme lo máximo posible a Alonso ahora mismo estoy dentro de DRS todavía sí estoy a 0.7 casi 0.8 pero lo suficiente como para estar dentro de DRS que lo tenemos justo aquí vale que mal que tomado esa curva bien vuelta 3 de 20% vale perdonad perdonad pero venga de verdad que voy muy forzado tratando de llegar a esta peña vale ok creo que tengo DRS creo que tengo DRS no no tengo no tengo DRS voy a utilizar la batería me va a pasar pero no lo puede concretar el adelantamiento así que continuamos voy a tratar de pillar el DRS de estos dos ok vale perfecto he pasado 0.983 no sé si es suficiente sí vale perfecto gente concentración mientras que tengamos DRS vale y la madre que parió Alonso que acaba de adelantar a Piastri y cada vez me lo pone más difícil para cumplir con mi objetivo de quedar por delante de él wow magic en estado puro vale perfecto uff qué barbaridad ahí viene objetivo completado no sé ni de qué me está hablando no sé ni de qué objetivo me está hablando me acabo de pasar aquí como uah uah acabo de pasar qué nivel de concentración con eso del objetivo dios mío vale vamos que pasaron que pasaron que pasaron manifestación no puedes jugar de esta manera vale tiene suerte de que no te hayan penalizado ok yo creo que la próxima ya si va a ser un poco penalización vale bueno he cometido ahí un par de errores que han propiciado que perdamos uah dos segundos a dos segundos estamos de conseguir de nuevo el DRS y esta gente viene por detrás fuertísima vale vamos a tratar de llegar al DRS de nuevo porque lo vamos a pasar muy mal hasta que lo consiga ojo de nuevo Alonso delante nuestra perfecto vamos a ver si con voy a adelantar podemos suplir un poquito la carencia uah chaval necesito y esta 2.4 ok concentración necesitamos llegar a esta gente hemos pedido el DRS en esos errores que he cometido ahí y eso va a hacer que tal vez no pueda conseguir mi objetivo de adelantar al Unso vale más o menos bien tomada 2.2 he conseguido bajarle una decimilla uuuh uuuh ojo ojo que se pasa piastri de frenada y eso nos va a dar la posibilidad de el el DRS ojo ojo bien estamos muy lejos tal vez podamos tirar el coche nos acercamos a la ventana de parada en boxes vamos a ponerte duros aquí bueno porque me voy por el campo madre mía vamos vamos no me hagas la del tracto a una estación madre mía pero si bueno no se si eso ha sido tiempo o no vale pero hemos conseguido adelantar seguimos sin DRS ese error que he vuelto a cometer ahí ha hecho que no tengamos ahora mismo DRS vale voy a utilizar el modo adelantar para un poco suplir esa cadencia ojo que ahí vienen estos dos les cierro un poquito por aquí aunque me ha conseguido adelantar se la devolvemos y de nuevo ojo esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto a ver como estamos ok gente no me acuerdo ni en que vuelta vamos a parar con eso te lo digo todo ¿sabes? necesito tu DRS Alonso lo necesito dos segundos de nuevo no me lo puedo creer ahí viene de nuevo Pérez otra vez que pero vamos a ver como me voy a salir otra vez de la vale ok vamos a ver si ahora no me salgo de la de la curva ¿vale? de la pista lo he dicho perfecto gente trato de utilizar DRS el DRS digo yo el modo adelantar para cubrir la carencia que tengo el DRS dos segundos aproximadamente un poquito más de dos segundos con respecto a Fernando 2.2 casi ojo que estamos en problemas con la gente de atrás necesito necesito llegar a Fernando no sé ahora mismo wow 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 too much Pérez cuidado con el alerón delantero has recibido algo espera espera casi reinicio la sesión vale vamos allá ok vale vale uuuh 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 peca vale aquí me ha pasado un ostras tú venga vamos a ver wow muy bien empujado algo de información sobre el Verstappen están bajando de velocidad parecen tener algún tipo de problema con su coche bien 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 aquí la pura de frenada puedo ponerlos a ver si lo pongo king a más de un segundo vale no ha pasado a menos de un segundo por el punto de detección vale vuelta rápida para el piloto el piloto de Red Bull acaba de ponerse primero eh Foxes entramos en esta vuelta ok vamos a ver si puedo hacer algún tipo de undercut a esta gente o algo así porque me voy es que no puedo el tema es ese que cuando fuerzas mucho pues es que vas al límite y cometen muchísimos errores aquí por ejemplo pues si no me pasa por un lado me pasa por otro puedo un poco pues hacer la de que pasa por Foxes en esta vuelta y recuerda el límite de velocidad recibiremos una penalización si lo superamos que no se te olvide cuando te aproximes ok ahí vienen los dos uno por cada wow 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 pero bueno madre mía vale demasiado demasiado eso creo que no está bien calibrado o sea más allá de no sé qué es que son tractores de verdad vale vamos a ver si seguimos todos no de hecho bueno ahí un Ferrari 3 2 1 vamos a ver tráfico 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 vamos madre mía uff menos mal eso no nos ha molestado vale venga vale perfecto Leclerc viene detrás nuestra de momento no está dentro de la zona de DRS uff yo había olvidado que es neumático frío y además neumático duro vale con lo cual ahora el agarre es menor venga vamos a ver que podemos hacer vamos a ver si con esto podemos hacer un undercut a Fernando que no lo creo porque iba bastante por delante vale tenemos que vigilar a Leclerc que viene a 3.1 que no que no baje ese ese tiempo compañero en boxes pero cuánto nos llevaba de ventaja al oso a ver a ver a ver a ver cómo salimos puede ser aquel que veo te estás quedando sin ERS te recuerdo que puedes jugar con los modos de ERS en el PNF o levantar alguna vez del pie del acelerador y pisar ligeramente el freno para retargarlo manualmente vale estamos a 3 segundos del bicho vuelta 11 por cierto de 20 definitivamente creo que pasar a Fernando hasta allá 4 segundos eso es imposible vale así que nos vamos a tener que aguantar con eso y pues bueno conformármonos con un podio que tampoco está mal lo que pasa es que claro lo ideal es que podamos quedar siempre por delante de Alonso que ya te digo yo que está complicado que ya podíamos haber elegido para la primera temporada de compañeros de equipo a a Stroll ¿sabes? pero bueno nos gustan los retos vamos allá perfecto el coche que viene por detrás pierde unas tres décimas por vuelta eso es buena señal así que de aumento tiramos todo lo que podemos por si acaso los neumáticos caen ¿vale? perfecto ahí muy bien el coche el coche de delante va a 3,7 segundos vale 3,7 esperate tú que no esté perdiendo rendimiento bueno porque ha parado antes que nosotros o sea después perdón pero ojo que le estamos que le estamos bajando tiempo ¿eh? vale ojo que esto no se ha acabado no se ha acabado perfecto muy bien gente pues Formula One Formula One 2024 campaña Aston Martin compañero de equipo de Fernando Alonso venimos de la F2 tenéis la campaña de F2 en el canal por si queréis verla ¿vale? y bueno pues veníamos como academia de pilotos de Mercedes y elegimos uno de los equipos Mercedes que ya os digo que no era limitante porque podíamos haber elegido cualquiera ¿vale? así que no sé si a lo mejor a la hora de de negociar había alguna diferencia vale perdonad que he tenido una pequeña interrupción vale 2.2 ojo que estamos bajando la distancia con Alonso one two está fuera de la sesión aprovechando la pista al máximo gente fijaos que ya estamos cerquita cerquita bueno cerquita cerquita dos segundos todo esto para que lo que estén gestionando el coche de delante va a 2.0 segundos y cuando él quiera pues aumente el ritmo y nos quedamos de nuevo con con la boca abierta vale cuidado 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 ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista bandera amarilla no adelantes vale despejado perfecto gente muy bien no consigo bajar ya ves de los dos segundos eso me pasa por hablar es más está aumentando la distancia perfecto casi me voy contra el muro gente bueno lo que si tenemos que tampoco lo hablaré mucho es casi asegurado el podio porque está a 5 segundos ves me araña unas décimas en vuelta o sea que pronto se van a cambiar las zonas he dejado de quitarle tiempo a Alonso lo que quiere decir que mis neumáticos están cayendo vale ahí está la degradación y que lo que nosotros deseamos de Alonso que estaba gestionando es totalmente verdad no conseguimos bajar de 2 segundos vale 2 segundos 1.9 2.1 pero no consigo bajar de ahí además que lo intento y me tiro a saco en las abonadas frenadas estoy utilizando la batería que tengo no consigo bajar ese tiempo vale a ver a ver a ver No sé por qué, siento que en las rectas me saca bastante tiempo. Llevamos el mismo coche, pero claro. Llevaremos diferente configuración o lo más probable es que sea por el piloto. No consigo, no consigo entrar en DRS. El coche que llevamos delante nos saca 1,6 segundos. Perfecto, él estaba tomando un poquito de agua. Vale. Nada, que no se puede. Ah, bueno, y yo estaba diciendo que teníamos asegurado el podio y resulta que acabamos cuartos. No sé por qué, yo tenía la impresión de que íbamos primeros, ¿vale? O sea, primeros, terceros. Ok, vueltas 17 de 20. Nos quedan dos vueltas y media prácticamente. Y esto pues yo creo tal y como está, que está visto para sentencia. A no ser que... Vale, el sensor de los neumáticos está a cero, pero parece que van bien inflados. Seguramente es un fallo, no te preocupes. Vale. Pues te haré caso. Vale. Vamos a ver si podemos ver eso de alguna manera aquí. No, aquí lo que se ve son temperaturas. Uy. Esto no lo que quería. Este tipo de distracciones. Pero bueno, dudo que podamos ya alcanzar a Alonso, más allá de que a lo mejor cometa algún error. Vale. Que está complicado. Ok. Ahí me he pasado un poquito. Perfecto. ¡Oh! ¡Qué mal he tomado esta curva! No, definitivamente hemos subido otra vez a tres segundos y esto ya no hay quien lo pille. Este bicho. Vale, gente. Pues una carrera bonita. Una carrera bonita. No me ha gustado mucho al inicio que he tenido que usar un poquito más de la cuenta el flashback. Una vez es por mi culpa, otra vez es por la Tracto F1. Creo que... Creo que está regular en ese aspecto. No sé si llamarlo la IA, la Inteligencia Artificial o qué. Pero lo cierto es que como te pille un coche por delante es que te lleva y te da la vuelta y... Olvídate de todo ya. Te saca de la pista y... Bueno, a ti te provoca daños, como es lógico y normal. Pero el otro coche, aparentemente, visualmente, al menos, no tiene ningún error o ningún... Ningún daño porque generalmente cuando tiene un daño pues se ve, ¿no? En el aerón delantero, por ejemplo, pues se ve que te falta el emplay de una parte o de otra. Pero es que no se desaprecia absolutamente nada. Que no sé si es que es un error en plan. No se le ocasiona ningún... Ningún daño o bien no se refleja visualmente, ¿vale? Con cuidadito ahora porque Leclerc está bajando de los 4 segundos, ¿vale? Con respecto a mí. Pasadita de frenar aquí. Para afrontar la última vuelta, ¿vale? Perfecto, nada más. Última vuelta, última vuelta. Dale, el coche que llevamos delante nos saca 3,2 segundos. Perdón, gente, he tenido otra interrupción. Y afrontando las últimas curvas. Perfecto. Circuito bonito, la verdad. Al menos a mí me gusta. Vale. Muy bien. Vale, ha ganado Norris. Y cuartos para este gran premio, ¿vale? Perfecto, gente. Vale, voy a recoger goma y traerla a casa. Bueno, pues no ha estado mal, la verdad. Aquí viene entre Vítores, Lando Norris, cruzando la meta en primera posición y llevándose la victoria. Hoy ha dominado la carrera de cabo a rabo, Antonio. Desde que se han apagado las luces hasta la bandera de cuadros, nunca ha habido dudas sobre su victoria, ¿verdad? Qué actuación más brillante. Las estrellas de hoy enfilan ya el camino hacia el podio. Ha sido una carrera fantástica del equipo McLaren, no cabe ninguna duda. Seguro que lo van a celebrar por todo lo alto. Ahí está Don Lando Norris. Y ahí está Alonso. Al final no hemos podido con él, la verdad. Complicado, muy complicado. Pero bueno, vamos aprendiendo poquito a poco y espero que vayamos mejorando el coche para por lo menos hacer podios. Hemos vivido un emocionante fin de semana de Fórmula 1. No os olvidéis de uniros para vivir más emociones próximamente. También te digo, de salir décimo a terminar cuarto no está mal. Vamos a ver cómo vamos. Vamos séptimos en la clasificación de pilotos y Aston Martin cuarto. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver cómo estamos. Vale, vamos a ver si... Ir a reunión secreta. Reúnete con el equipo para ver si es el más adecuado para un posible cambio en el futuro. ¿Cómo? A ver. ¡Ostras tú! Que me quieren aquí. Vale. Vale. Mostrar el equipo actual. Vale. No, voy a rechazarlo. Prefiero quedarme en Aston Martin. Oye, tengo novedades. El equipo está encantado de que hayas rechazado la reunión. Y te han puesto una medalla. Te quieren más que antes, etcétera, etcétera. Ya veremos qué pasa. Si hay alguna llamada más interesante. Pero por ahora, vamos a centrarnos en esta escudería. Vale. Perfecto. Pues nada, gente. Lo he dicho. Nos quedamos aquí. Llevamos dos carreras. No, no. Vamos a ir de Aston Martin. A la primera de cambio. O de cualquier equipo. ¿Vale? Así que nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Dale a like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!